Un saludo a todos. Vamos a ver unos aspectos básicos de hidráulica de reactores que van a ser necesarios para cuando empezamos a ver elementos de diseño. Entonces, nosotros el tiempo de retención hidráulico, pues lo hemos estado trabajando siempre en términos del volumen y el caudal, ¿cierto? Entonces, caudal es igual a volumen entre tiempo. Si despejamos, tiempo es igual a volumen entre caudal. Y estimamos entonces los volúmenes efectivos, el área por la altura hasta nivel de agua, en función del tipo de geometría que tenga del sistema. Esto va a ser importante porque depende de los tiempos de retención hidráulico que yo le defina a mis reactores, pues se van a dar ya sea los procesos físicos, los procesos biológicos o los procesos químicos, ¿cierto? Entonces, parte de mis consideraciones de diseño es definir estos tiempos de retención para que se den estos procesos. Sin embargo, este modelo de cálculo, pues no representa realmente el comportamiento y que la masa del fluido, pues esté en el contenedor este tiempo que estamos definiendo. Entonces, el comportamiento de los diferentes fenómenos van a depender de lo que vamos a denominar como los patrones de mezcla en los reactores. ¿De qué va a depender eso? Entonces, va a depender de la geometría, o sea, cuál es la forma, eso va a determinar también cómo va a ser la distribución del flujo, la energía suministrada. Y cuando me refiero a energía, no es que necesariamente que yo tenga agitadores, sino también en términos, por ejemplo, de la hidráulica, ¿cierto? La velocidad que se me está dando, cómo va a ser la alimentación. Entonces, esa energía hidráulica, pues va a ser también determinante en cómo se dan estos fenómenos o estos patrones de mezcla. El tamaño, la escala del reactor, pues van a determinar también mucho ese patrón. Y, por supuesto, entonces, cómo es la configuración de la entrada y cómo es la configuración de la salida. Entonces, los reactores también los podemos clasificar en varios sentidos. Uno, en términos del flujo, cómo es la alimentación de él. En ese sentido, vamos a hablar de dos opciones. Nuestro reactor lo podemos estar alimentando por un flujo o en un flujo intermitente por tandas. Entonces, digamos, para cierta producción, lo tengo en ese momento. Entonces, tengo esa tanda. A este modo de operación también es común llamarle en batch. O yo tengo un caudal que está transitando a un timo. En términos del modelo de mezcla, yo puedo hablar de dos modelos principales. Son unos modelos ideales. Realmente, todos los sistemas no se comportan 100% como uno como el otro. Eso lo vamos a ver. Pero entonces, en función de cómo se me está dando esa mezcla, yo puedo hablar de flujo pistón o un reactor completamente mezclado. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos modelos de mezcla. Les voy a arrancar por el de flujo pistón. Cuando hablo de reactores flujo pistón, en términos de la configuración, si vemos este dibujo, es un reactor que es más largo que ancho, ¿cierto? Entonces, yo tengo una condición donde la distancia que se recorre es larga, ¿cierto? Y ya sea pues en un reactor o en un sistema que tenga una sección rectangular o, por ejemplo, una tubería se me empieza a comportar como un reactor de flujo pistón. Entonces, ¿cómo es el comportamiento hidrodinámico y el modelo de mezcla conceptual en este tipo de reactor? Entonces, lo que me dice el modelo es que van a predominar el transporte por advección. Entonces, yo no tengo como una dispersión. Bueno, yo tengo que en esta sección, ¿cierto? O, por ejemplo, aquí que está representado este diferencial, esta sección en este punto tiene exactamente la misma concentración en cualquier punto. Pero ella va cambiando en función de esta longitud o del tiempo que va a haber pasado, ¿cierto? Entonces, recuerdo que tengo la concentración igual en este sentido y ella sí puede ir cambiando en la longitud. Entonces, yo arranco con un caudal y una concentración inicial y voy a tener pues este caudal a la salida con una concentración en el efluente. Si yo adiciono un trazador, o sea, una sustancia que no reacciona, que yo la puedo medir, la puedo seguir, esta reacción, perdón, este trazador, yo lo adiciono y entonces yo podría seguir el viaje de esa sustancia que me está, como su nombre lo dice, trazando ese comportamiento hidráulico. Tenemos diferentes tipos de trazadores, por ejemplo, la sal. Bueno, tiene que ser también una sustancia que sea conservativa, que no reaccione con nada, porque si no, pues estaría siendo alterada por mis condiciones de proceso que se estaría dando. Entonces, hay diferentes trazadores, por ejemplo, la sal, la rodamina, la fluroceína. Entonces, estos tipos de trazadores los puedo buscar para hacer ese seguimiento de mi masa de agua en este caso. Entonces, si el reactor se comportara perfecto así, tú adicionas y estás buscando encontrarlo, medirlo a la salida. Entonces, tú adicionas en un tiempo inicial y en tu tiempo de retención hidráulico estarías midiendo tu concentración total a la salida, ¿cierto? Esto si no hubiese ninguna distorsión del flujo. Sin embargo, esto en la vida real realmente no es así. Realmente lo que yo voy a tener es una distribución de este tipo. O sea, sí tengo el pico, sí tengo la tendencia, por eso la curva es cerrada. Pero a cierto tiempo yo voy a empezar a medir cierta concentración, cierta salida del trazador y voy a ir midiendo poco a poco un poco más hasta que llegue a un punto pico. Y después, esta concentración va a bajar hasta que ya no mida nada. Este tipo de análisis donde yo mido mi adición o mi trazador y lo mido en función del tiempo, bueno, se llama un análisis de trazadores y cuando veamos laboratorio, pues lo vamos a ver en más detalle y con las ecuaciones de cálculo. Por el momento, me interesa que conciban conceptualmente este comportamiento de este tipo de reactor. En términos de las ecuaciones que modelan este comportamiento, va a depender de las características de las sustancias que se estén modelando. Y en particular, pues nosotros vamos a trabajar mucho con sustancias que son biodegradables y que tienen un orden de reacción 1. Bueno, entonces este, perdón, me equivoqué, el que iba a usar era este. Esta ecuación para reactor flujo-pistón de la que la concentración en L fluente es igual a la concentración inicial por E a la menos K por T, va a ser de nuestro interés para varios sistemas de tratamiento que vamos a revisar más adelante. donde K es la constante de degradación del compuesto que estamos analizando y T va a ser el tiempo de retención hidráulico que vamos a tener. Esto de la constante K lo vamos a ver en el próximo video. También cómo interpretamos esta velocidad o esta cinética de reacción. Para más detalles también pueden consultar este libro de la IWA. El otro modelo de mezcla es el que se le denomina completamente mezclado. Gráficamente se representa así. No necesariamente hay un mezclador. Puede ser que por otros fenómenos se dé esta mezcla. Es una representación gráfica. Entonces, ¿qué me dice el reactor completamente mezclado? Que cuando yo adiciono, inmediatamente esto se mezcla. Aquí yo sí tengo dispersión. Y que la concentración en cualquier punto del reactor va a ser igual a la concentración en L fluente. Entonces, también si hago un análisis de trazadores, entonces yo tendría una concentración inicial y hasta que ya va a ir saliendo totalmente en el tiempo. Entonces, en términos de los modelos de mezcla, también una de las ecuaciones que más me va a interesar es esta para las sustancias de reacción orden 1, ya que así, por ejemplo, se comporta la de VO, donde la concentración en L fluente es igual a C sub 0 sobre 1 más K, la misma K que hablábamos hace un rato, por el tiempo de retención hidráulico. Entonces, como mencionaba, estos dos modelos de mezcla, realmente 100% un reactor no se comporta como alguno de ellos, sino que tiene una mezcla con predominio o tendencia a comportarse como flujo pistón o como completamente mezclado. Más allá también de estos comportamientos, algo que a nosotros nos interesa mucho es identificar los tiempos y si se dan o no unos fenómenos en el reactor que no son adecuados. Estos fenómenos hidrodinámicos hay de dos tipos. Uno que se llama zonas muertas y otro que se llama cortocircuitos. ¿Qué significa esto? Entonces, voy a retomar este gráfico. Como describí hace un rato, un estudio de trazadores lo que hace es adicionar el trazador y uno está midiendo en el tiempo la concentración del trazador. Entonces, va a haber un cierto tiempo donde yo no voy a medir el trazador, pero va a haber un momento en el que ya me empieza a salir. Entonces, lo voy a medir hasta cierto punto pico y después él va a ir bajando la concentración hasta que ha salido totalmente. Veamos qué me representa también este gráfico. Yo tengo un tiempo teórico de residencia, que es el que yo esperaría o quisiera que toda mi masa de agua esté, pero hay muchos diferenciales que van a salir o antes o después. Entonces, si yo encuentro el área bajo la curva y el centroide de ella, que es lo que uno hace en el estudio de trazadores, yo encuentro cuál es el tiempo medio de retención hidráulica. O sea, mi 50% de mi masa de agua salió en ese tiempo. Lo que me haya salido antes de ese tiempo, ¿cierto? Entonces, tuvo un tiempo de residencia menor a ese tiempo medio. Entonces, también lo interesante es ver qué porcentaje me está saliendo y en qué tiempos. Entonces, veamos lo siguiente. Si esto me sale muy rápido, ¿cierto? O sea, si esto está muy cerca del momento en el que yo adicioné el trazador, yo tengo un cortocircuito. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un paso preferencial. Entonces, la masa de agua busca algún camino y sale más rápido y entonces no se dan esas reacciones biológicas o químicas o físicas que quiero que se den. Porque no está teniendo el tiempo que concibo en el diseño que se dé, ¿cierto? Entonces, ese fenómeno hidráulico yo lo quiero evitar porque van a ser sustancias que tienen menos tiempo del que requieren. También, en el otro extremo, si yo tengo ahí ese trazador que no sale, que se queda y tiene tiempos de residencia demasiado grandes, yo estoy subutilizando mi reactor. Tengo una masa que está ocupando un volumen más tiempo del debido. A eso es a lo que le denominamos zonas muertas. Entonces, son unas zonas en el tanque con tiempos de residencia muy altos y entonces yo estoy perdiendo un volumen efectivo del volumen que tenía concebido. Entonces, los estudios de trazadores pues me van a permitir identificar quién es ese mínimo, quién es ese máximo, quién es ese medio y cómo se está comportando en general para identificar si se presentan estos flujos preferenciales o si se dan estas zonas muertas. Y analizar también pues cómo es mi tiempo medio real de retención hidráulico con respecto pues al que yo tengo calculado como mi tiempo teórico, el que calculábamos directamente con la ecuación de caudales igual a volumen entre tiempo. Veamos un poquito más esto de estos fenómenos hidráulicos. Entonces, por ejemplo, en una configuración como esta donde yo tengo un solo tubo que entra y uno que sale, mis líneas de flujo se tienden a comportar de esta manera. Entonces, miren que estas esquinas como que no las estoy utilizando. Entonces, va a haber un predominio en el modelo de transporte como se está describiendo aquí igual a la salida. Entonces, estas esquinas se me están convirtiendo en unos puntos de almacenamiento de esa masa de agua con más tiempo que el que yo quiero. Entonces, a estas zonas les denominamos zonas muertas. Entonces, esos puntos hay que evitarlos y hay que generar configuraciones que me optimicen la distribución y la recolección. El otro fenómeno hidráulico que mencionábamos era el cortocircuito. Entonces, es cuando si esta salida está muy cerca de esta entrada, yo voy a tener un paso preferencial. Esta vista es una vista en planta y esta es una vista en corte. Entonces, reactores con entradas y salidas muy cercanas van a propiciar entonces cortocircuitos. vi en una ocasión voy a dibujarlo aquí un tanque pues el volumen estaba bueno pero le hicieron la salida como decir que se la se la colocaran aquí. Entonces, el flujo del agua pues lo que hacía era viajar de esta forma porque ella lo que busca pues es salir lo más pronto posible donde haya menor pérdida hidráulica. Y entonces estaba desaprovechando pues todo este volumen del reactor. Entonces, por eso configurar adecuadamente las entradas y salidas pues va a servir mucho. Entonces, esto que estamos mostrando pues hay que evitarlo. Entonces, ¿qué es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? Tener buenas distribuciones tanto de entradas como de salidas. Y estas distribuciones pues van a depender de cómo es la configuración de mi reactor y es lo que vamos a ir viendo poco a poco con cada uno de los sistemas. Aquí quería mostrarles este ejemplito en un sistema pequeño. Entonces, tenemos la entrada un tubo a media caña y entonces tenemos en toda la sección transversal a todo el ancho la distribución. Igual para este otro punto. Entonces, tenemos una tubería en todo el ancho que está perforada que entonces lo que busca es disminuir estas zonas muertas. De tal forma pues que haya una distribución uniforme en toda la sección transversal. Muchas gracias. Muchas gracias.